¿Por qué te alejaron de mí? Porque tú me has debido querer mucho, ¿verdad? ¿Por qué te limitaron a este retrato que no habla? Que no acaricia. Que no protege. Pero pronto, muy pronto vamos a estar juntas. Te lo prometo. Qué raro, Beruska. Tú frente al retrato de mi mamá y llorando. Pero bueno, chica, tú no te burlas de mí siéndome Edipito, ¿ah? Porque siempre quería reproducir el rostro de mi mamá. Fíjate las vueltas que da el mundo, ¿no? ¿Quieres hacer el favor de dejarme en paz? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!